Hola, me llamo Miro, tengo 40 años y me dedico a las esculturas de arena. Soy una persona tranquila, leal, artística y me suelo excitar mucho por las cosas nuevas. Me encanta hacer la gente feliz y dejar las sonrisas en sus bocas. Vivir en paz, leer, viajar y conocer la gente nueva. Escribir cuentos para los niños, hacer mis vídeos de YouTube, apuntarme otra vez al gimnasio, cuanto la mascarilla deja de ser obligatoria. En realidad, no busco ninguna pareja. Estoy esperando conocer una persona especial que me pueda cruzar con ella en la calle y decir hola o en el first days. Me encantaría si la persona que conozco será feliz, será encantadora, tranquila y, sobre todo, en mucha paz en sí misma. ¡Gracias!